¿Qué dice mi amor? La vida que tú estás llevando me quiere ¿Qué vida llevo yo, mi amor, dime? Una vida de perro, vida de soltero Yo puedo quererte mucho, pero más me quiero yo Una vida de perro, vida de soltero Yo puedo quererte mucho, pero más Hágale a la calle yo voy Y se molesta a lo que tú quieras Hágale a la calle yo voy Y se te molesta a lo que tú quieras En mi trabajo soy un entado A mí nadie me da un sentado Yo tengo derecho a tomarme otra vez Que vaina te queda de todo lo que llevas Sí, todo te lo he dado Y en la casa nada te ha faltado Vente el beso para el supermercado Y como he vuelto tú siempre te has quedado Cuando vengo de la calle sí Quiero darte a suerte la respuesta que recibo en mí Que te lo vendes a mi gote Llegándote que no te doy cariño Escuchándote tanto de los vecinos Cuando salgo me vengo con un cretino Si me aporto bien yo te hechando un vino Cuando llego bien tarde en la casa Mi mujer me dice Esa vida que tú estás llevando me tiene muy triste Así me conociente, mi amor Cuando llego bien tarde en la casa Mi mujer me dice Esa vida que tú estás llevando me tiene Oye, pero déjame vivir Una vida de pedo Una vida de sartén Yo puedo quererte mucho Pero más me quiero Yo también te quiero, mami Una vida de pedo Una vida de sartén Yo puedo quererte mucho Pero más me quiero Por ahí están diciendo Que te monto los gachos A ti, la mami Yo si tú más La gente siempre La gente se siente La gente se siente Rápido yo la despacho Si te quiero a ti Te amo a ti Te adoro a ti Nunca voy a dejar Poniendo comentarios Que en la calle se dicen De mi vida En esta semana me di eso Para mí supera esa buena luna La que es lo que es la milita La que quiero mucho Acabecen Deja esa paleta tranquila Mujer no me saques de tu vida Bajo mami Lo que me pida Si quieres corro en mora Con toda la vida Pero sigo haciendo Barranero Barranero Hasta la muerte Adiós Cuando llego a viajarme En la casa Mi mujer me dice Esa vida que tú Estás llevando Me tiene muy triste Cuando llego a viajarme En la casa Mi mujer me dice Esa vida que tú Estás llevando Me tiene muy triste Entonces hagámoslo Señor podrido Señor podrido Está en la llena No me quisiera Enclometer Discúlpeme Si le falta el respeto Si falle Conquistarla No podré Eso yo lo sé Que le vamos a hacer Solo la puedo ver Vuelta Vuelta Que le vamos a hacer Solo la puedo ver Vuelta 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 Date una vueltita Viva 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 Vámonos Mírate Si tú te ves buena Vámonos Chequíate Esa linda cadera Comiendo Contemplar Tu bella Cabellera Para quedar Como antena Con tu rompecintura Rompe que rompecintura Rompe que rompe Que locura Quiebra cadera Quiebra que quiebra cadera Quiebra que quiebra Que manera Porque trabajo Y trabajo Todos los días Plena problema Estrés y todavía Llego pa' la casa Pa' que la mujer mía Me recuerde Estás embarrado Y en la ruina Señorita Yo sé que no necesita Que le diga bonita De bella carita Esto no es liga Solo date una vueltita 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 Que le vamos a hacer Solo la puedo ver Vueltita Vueltita Date una vueltita Bendita Y que le voy a hacer Solo me queda ver Ya que estás suelta Mami date una vuelta Y que le voy a hacer Solo me queda ver Ya que estás suelta Mami date una vuelta Dice que soy una temido Y solo leerlo por un beso Que diga de mi si supiera lo que me la que va a hacer leo Pero que fue va a ser yo Si a mi me gusta el sexo Si a mi me gusta el sexo Pero para Dios no va a querer más Dando, dándole No me la pasaría la noche Dando, dando, dándole No me gusta más como tu pierna Dando, dándole No me la pasaría la noche Dando, dando, dándole Dicen que soy un charlatán Porque me gusta mangar guayal y darle a toda la que parezca y de vuelto Para que me critican Por lo que yo sé quitar No soy el mal asuelto No te me pierdas No te quites una guayal y darle a la pa' me rearla Tú sabes más que yo me pasaría Así, así Dando, dando, dándole A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso Dando, dándole No me la pasaría la noche Dando, dando, dándole No me gusta más como tu pierna Dando, dándole No me la pasaría la noche Dando, dando, dándole A ti te gusta el sexo A ti te gusta el sexo A ti te gusta el sexo Baby, dime a quién No le gusta el sexo Baby, dime a quién No le gusta el sexo Baby, dime a quién No le gusta el sexo La mujer tú va a ver cómo entro Suavemente tocando tu cuerpo No te muevas, quédate en silencio Que si estábateciendo Voy comiéndote cuello y oído Diez segundos y está loca conmigo Fuiste al baño y viniste seguido Y hasta te quitaste el anillo Que lo que, dime a ver Vamos allá, rompe todo Te digo un secreto al oído Yo sé que te excita mi voz A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Dame beso Pa' bajarte el queso A ti te gusta el sexo Que tú quieres después de un beso Quédame beso Pa' bajarte el queso Me estoy calentando Me estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Y yo soy mali Para sacar el fuego en su cintura A la cintura Pa' que suba, suba La temperatura Estoy calentando Si la estoy provocando Pa' que suba, suba Pa' que suba, suba La temperatura Estoy buscando Para sacar el fuego en su cintura Oh, si dura Pa' que suba, suba La temperatura Hello, baby La temperatura Pa' que suba, suba La temperatura Mi cuerpo, y con tu cintura se cruza, que ya tengo niña que preguntar Ese pelo lacio, esa domecito de gimnasio, no tiene volando en el espacio Será latina o de Canadá, será boricua o de Panamá, venezolana, ya no me importa Vuelvo a Colombia, no me lo sepa Y juro que esta noche te sube la memoria, me estás en un mes el punto a ti Ese pelo lacio, esa domecito de gimnasio Y juro que esta noche te sube la memoria, me estás en un mes el punto a ti Me estoy calentando, si la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La temperatura, estoy mostrando, voy a sacar el fuego en su cintura, si dura Pa' que suba, suba, la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando, pa' que suba, suba, pa' que suba, suba La temperatura, estoy buscando, voy a sacar el fuego en su cintura, si dura Pa' que suba, suba, la temperatura La temperatura, la temperatura, pa' que suba, suba, la temperatura La temperatura, la temperatura, pa' que suba, suba, la temperatura Y me iba a pensar, que me iba a juiciar, y que algún día yo diría Ya encontré, ya encontré, la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé, sin creer, que en verdad existen, que estoy alucinando No hace falta ver tus alas, pa' creer, que ya es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y entre esa carita, ese perro, esa cinturita Esos loditos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el reino del mundo Ay, 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 que lo quería, que yo me enamoraría Así, así Prefiero por ti, hago lo que sea, niña, linda Porque me has cambiado, y le has dado color a mi vida Definitivamente, estoy enamorado Y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios, que me mandó Que le va a dar sentido a mi vida Si ella es, si ella es, si ella es Realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé, si creer, que en verdad existen, que estoy alucinando No hace falta ver tus alas, pa' creer, que ya es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y entre esa carita, ese perro, esa cinturita Esos loditos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo Ay, 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 que no creía Que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el resto de mi vida sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Mi mundo junto a ti Que te quedes aquí conmigo Oh, 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 oh Jake King, ya el más Oh, 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 oh DJ Blast Oh, 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 oh Palaldeza Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y cuándo, cuándo, cuándo es ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Dónde qué yo te voy a ver? ¿Dónde qué yo te voy a ver? Pa' quemaba la cabeza y pa' quemaba los pies Cuando, 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 ¿eh? Y cuándo, cuando, cuándo es Ahora, ahora, ahora Eh, 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 eh Dime dónde tú estás, que yo te quiero pa' mí, ¿cuándo será el día? Tena que yo te robe un beso, te juro quiero besos, no aguanto más Te voy a enseñar que no soy igual, otro más del montón yo soy especial Te voy a sacar de lo super especial y llevarte a un mundo real ¿Dónde estoy? Ya me cansé de esperar, vuelvo ¿Y dónde te voy a buscar? 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 Te voy a llevar ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Cuándo, cuándo es? ¿Y dónde tú yo te voy a ver? ¿Y dónde tú yo te voy a ver? ¿Por qué mueva la cabeza y para que mueva los pies? ¿Cuándo, cuándo, cuándo es? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo es? Ahora, 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 eh, 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 eh Tuviste un por poco, mamita me tienes un guía Y me di de cuenta que cuando tú bailas no tienes a nadie a tu lado De ti yo quiero un poco de besos a caramela Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo color aú De ti yo quiero un poco de besos a caramela Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez me pongo color aú Llegó el momento de decirte adiós ¿Por qué no quiero ya estar a tu lado? Lo que tú hiciste a mí me doyó Ahora es por lo que llores, me supliques que implores, perdón Me voy Porque no quiero ya estar contigo A tu lado solo viví castigo Tú jugaste conmigo y mi amor No te importo Me voy Porque no quiero ya estar contigo A tu lado solo viví castigo Tú jugaste conmigo y mi amor No te importo Fuera de mi vida Ya no te quiero Fuera de mi vida No te deseo Todo con la impida Una y cobrecida Ya se me ha quitado el dolor Fuera de mi vida Ya no te quiero Fuera de mi vida No te deseo Todo con la impida Una y cobrecida Ya se me ha quitado el dolor La fe en ella yo no quiero verte Mi corazón no quiere tenerte Si tú siquiera es que soy yo te odio Tú me quedaste como un chico Enamorado Acabajado Es un solado y loco Por favor Por favor Por favor No te quites la ropa Ya tú no me provocas Mi cama no te llora Tú perdiste por tonta Ahora yo tengo boca Que me quiere y que me adora Mi vida loca Tú nunca me viste a mí Y ahora soy feliz Me voy Porque no quiero ya estar contigo A tu lado solo viví castigo Tú nunca estés conmigo Y mi amor No te importo Fuera de mi vida Ya no te quiero Fuera de mi vida No te deseo Todo fue mentira Una hipocresía Ya se me ha quitado el dolor Hoy digo el día en que yo te conocí Fue una desgracia enamorarme de ti No sé qué me pasó Ni qué me sucedió Estaba ciego de amor Con qué derecho me sigues a mí Que no la dejé a ella por ti No sé qué me pasó Ni qué me sucedió No sé qué me sucedió Loca, loca, loca Fuera de mi vida Ya no te quiero Fuera de mi vida No te deseo Todo fue mentira Una hipocresía Ya se me ha quitado el dolor Fuera de mi vida Ya no te quiero Fuera de mi vida No te deseo Todo fue mentira Fuera de mi vida Fuera de mi vida Ya se me ha quitado el dolor Macano Con el rey del soccer DJ Greg Panamá Music Scooby-Doo Y el pum 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 Y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, tú quieres hooka, pásame el 90, 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 tú quieres hooka, Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo que fue Gracias por ver el video